Amigos, a esta hora nos queremos trasladar en vivo directo hasta la Casa Amarilla. Allí está Amy Ángel con más información. Amy, cuéntanos. Hola, buenas tardes, Verónica, para ti y para toda la audiencia de Venezuela en la de Televisión. Y es que a esta hora vamos a escuchar palabras de la Presidenta de la Comisión de la Verdad por la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, durante más de dos horas, hemos estado reunidos en la Comisión para la Verdad, para la Paz, para la Justicia y la Tranquilidad Públicas. Me acompaña el doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, y la profesora Suraya Lashkar, quien también es comisionada en la Comisión para la Verdad. Hace una semana recibimos justamente acá, en una jornada de trabajo, a todas las instituciones públicas que sufrieron daños a su patrimonio durante los hechos de violencia con fines políticos ocurridos en Venezuela entre los meses de abril a julio del año 2017. Como ustedes bien saben, la Comisión para la Verdad ha venido estudiando, revisando, determinando cómo ocurrieron los hechos de la violencia con fines políticos en el periodo comprendido desde 1999 al año 2017. Importantes recomendaciones se hicieron en diciembre de 2017, donde la Comisión recomendó medidas sustitutivas de privación de libertad para algunas personas incursas en hechos contra la tranquilidad, en hechos contra la estabilidad, contra el orden constitucional de Venezuela. Hoy tuvimos una muy importante participación de la red de apoyo por la justicia y la paz. Una organización no gubernamental, en la semana más de 32 años, ha hecho vida en Venezuela en la promoción y la defensa de los derechos humanos, con un prestigio reconocido nacional e internacionalmente, y queremos destacar la importante labor que hicieron en una investigación llamada Memoria de la Violencia, periodo abril-julio de 2017. Nos faltan 142. Un trabajo de investigación que agradecemos a esta importante organización no gubernamental, un trabajo de investigación centrada justamente en las víctimas fatales que arrojaron los hechos de violencia promovidos por la derecha venezolana con apoyo y financiamiento de factores externos. Datos muy alegóricos, datos que ilustran cómo fue la violencia, en qué sentido, con qué objetivo, con fines políticos, cómo la insurrección pretendió desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, cómo los hechos violentos buscaban la deposición del presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, aquí hemos revisado caso por caso cada una de las víctimas fatales, expusieron los criterios que los llevaron a determinar este número de 142 venezolanos y venezolanas que fueron asesinados durante la violencia del año 2017. Hay que recordar que solamente en un 13% del territorio nacional ocurrieron hechos de violencia desestabilizadora. Pero además, en la mayoría de los municipios donde se cometieron este tipo de delitos, donde se cometieron graves alteraciones del orden público, sus mandatarios eran y son, en algunos casos, son militantes de partidos de la derecha venezolana. La instrumentalización de la violencia con fines políticos para el derrocamiento de un gobierno constitucional, la instrumentalización de la violencia para perturbar la vida cotidiana de los ciudadanos y de la ciudadana. Datos tan importantes, por ejemplo, como este que señala que casi el 50% de las víctimas fatales no participaban de este tipo de alteraciones del orden público. Bueno, desgraciadamente se comprometió su vida por el simple hecho de estar pasando en un espacio de la Guarimba donde se había impedido la libre circulación. Otro dato importante tiene que ver con la inactividad del Ministerio Público para la época. Una inactividad que promovió a través de la impunidad que se cometieran hechos de esta naturaleza. Y esto es un dato que lo aportamos nosotros desde la Comisión para la Verdad. Como al igual, la determinación de la responsabilidad de agentes del Estado que de forma aislada y atendiendo motivaciones personales pudiesen haber incurrido en alguna violación de derechos humanos que, como ustedes bien saben, desde el primer momento que se instaló la Comisión para la Verdad, los primeros casos a atender fueron esos donde agentes del Estado ya están a la orden de la justicia venezolana y están siendo procesados y han sido privados de libertad en ese caso. Otro aspecto que nosotros resaltamos desde la Comisión para la Verdad ha sido el número importante de funcionarios de seguridad que fueron lesionados, que fueron heridos y algunos casos que perdieron su vida en el ejercicio de su función. Bueno, estamos comprometidos con la reconstrucción de los hechos para determinar la verdad, para determinar el origen, para determinar la finalidad de este tipo de violencia que sumó a nuestra patria y a nuestra población en episodios de sufrimiento, que sumió a nuestra población en episodios de angustia y de perturbación de su vida cotidiana. Yo quiero personalmente agradecer a la Red de Apoyo por la Justicia y por la Paz este trabajo que sabemos que, a pesar de que no hemos podido valorar en su totalidad, porque hay aspectos que todavía tenemos que revisar, van a ser apreciados notablemente por todos los integrantes de la Comisión por la Verdad y va a ayudar y va a aportar justamente en la determinación, no solamente de la verdad de los hechos que ocurrieron, sino enfocar la responsabilidad, enfocar la atención a las víctimas. Lo primero que dijo la Red de Apoyo fue, estamos aquí por las víctimas. Este es un trabajo centrado en las víctimas y es completamente coincidente con esta comisión, por la verdad que fue propuesta en su oportunidad por el presidente Nicolás Maduro y luego fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, donde dijimos, el eje central es la víctima. El eje central, bueno, es evitar que hechos de esta naturaleza puedan ocurrir nuevamente en nuestro país, es darle una atención integral a la víctima desde el punto de vista psicológico, jurídico, social, atención a los familiares de la víctima que fueron afectados por estos hechos de violencia y la determinación, muy importante, la determinación de las responsabilidades a que hubiese lugar para que a través de la justicia Venezuela pueda consolidar la paz y la tranquilidad pública. Yo quería dar la palabra al doctor Ruiz y quería dar también la palabra a la profesora Soraya Elashkar. Muchas gracias. Buenas tardes desde la Defensoría del Pueblo y desde la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Agradecemos a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz este informe, esta larga presentación sistemática donde se va tomando en cuenta lo que piensan, las necesidades de muchas familias. Estamos hablando de más de 100 familias que sufrieron los embates de la violencia, donde algún familiar de ellos murió en esta grave circunstancia. Por eso vemos que es una perspectiva bien importante. Se suma todo lo que ya, el trabajo que ya viene haciendo desde hace ya varios meses, la comisión de recibir directamente los testimonios de las personas que sufrieron la violencia, de las víctimas, de las personas que estuvieron allí, que fueron lesionadas, que algún familiar falleció, fue asesinado en este periodo muy dramático, pues de violencia política, de intolerancia que vivimos entre los meses de abril a julio del 2017, el año pasado. El compromiso, lo que se presenta en este informe, es el testimonio ya sistematizado de más de 140 familias, donde les dicen a todo el país, les dicen a todo el mundo que esto no puede volver a ocurrir, de que nunca más se debe usar la violencia, la eliminación física del que empieza distinto como una forma de trabajo político o de lucha política. Nunca vamos a avanzar como país si pensamos que podemos eliminar a los que piensan distinto que nosotros. Por eso agradecemos todo este trabajo de sistematización, el esfuerzo de las entrevistas que se realizaron a todas estas familias, y también el esfuerzo de sistematizar las peticiones, las solicitudes, el pensamiento de estas familias, donde entonces a partir de allí se hacen recomendaciones específicas para que esto no vuelva a ocurrir, no solo a todas las instituciones del Estado, sino a la sociedad en general, a todos los actores políticos. Tenemos que buscar formas de resolver nuestras diferencias por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por las vías donde podamos entonces todo el mundo salir adelante como país, como nación, y no donde pensemos en eliminarnos mutuamente. Por eso agradecemos este trabajo, y al mismo tiempo seguimos recibiendo documentos y testimonios de muchas organizaciones, organizaciones de base, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, también organizaciones ya instituciones académicas, y al mismo tiempo de organizaciones no orientales. Todos esos informes se están entonces cotejando para entonces resolver por esta vía, por la vía de la sistematización, por la vía de la conversación, por las vías de las recomendaciones, y por la vía también de la transformación, lo que haya que cambiar, pues se cambiará en todo lo que es las actuaciones de todas las instituciones públicas para que nunca más ocurran hechos como los que ocurrieron lamentablemente en este periodo de violencia de abril a julio del año 2017. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Nosotros hoy, desde la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, y yo también como miembro, digamos, de la Comisión, nos sentimos muy comprometidos, ¿no? Es un trabajo que comenzamos el año pasado, y en principio quiero agradecerle a todas las víctimas y los familiares de las víctimas que abrieron las puertas para que pudiéramos entrar a su casa indistintamente de su preferencia política. Y lo hicimos con la humildad y con la sensatez, digamos, de este paraguas de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión de la Verdad. Entonces, en principio, agradecerle a las familias que abrieron la puerta y que pudimos recoger directamente los testimonios. En segundo lugar, agradecerle a las instituciones que permitieron que pudiéramos revisar expediente por expediente. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz recogió 142 casos de víctimas fatales. Nosotros no trabajamos con los casos, digamos, de privación de libertad. Solamente en nuestro caso trabajamos víctimas fatales. Y pudimos revisar los expedientes, digamos, asentados en el Ministerio Público y pudimos revisar las causas de la muerte. Y con esa información armamos, digamos, la investigación. La investigación abarcó el periodo entre abril y julio. Y, bueno, hay mucho dato, digamos, en el informe, que poco a poco, digamos, será revisado, tanto en la Comisión y lo iremos publicando paulatinamente. Lo que sí podemos decir hoy es que más o menos el 30%, el 36% de las personas fallecidas son responsabilidad del Estado y el resto es responsabilidad de civiles. Asunto que nos llama, digamos, poderosamente la atención y queremos hacer un llamado especial a la sociedad venezolana porque la responsabilidad que tenemos como sociedad para que estos hechos no ocurran de nuevo es enorme. Y creemos que todos somos, digamos, responsables como sociedad de que la intolerancia, que el odio, que eventos como estos no sigan ocurriendo. Hay mucha evidencia de la investigación que los fallecidos en, digamos, eventos en los que ocurrieron víctimas fatales fueron financiados especialmente por grupos vinculados a la oposición venezolana. Y eso es muy doloroso, digamos, porque, como lo decía la Presidenta, era gente que ni siquiera estaba participando en la manifestación de manera activa. Más del 50% pasaba por el lugar y, digamos, producto de la violencia, sobre todo enquistada en lugares que hemos llamado guarimbas, terminó con la vida de la gente. Entonces, nosotros pensamos que el trabajo que tenemos como sociedad venezolana es lograr que estas cosas no ocurran y exigirle, además, a todos los partidos políticos, especialmente a los partidos de oposición y quienes ejercían responsabilidad de gobierno asumir como la responsabilidad de que estas cosas no pueden ser repetidas en el país. Hay mucha evidencia en la investigación que gobiernos locales gobernados por la oposición venezolana financiaron especialmente, no solamente a grupos y gente vinculada con delincuencia, sino también financiaron especialmente la violencia que terminó con la vida de la gente. Entonces, bueno, es un trabajo arduo que nos llevó muchos meses porque visitamos familia por familia, revisamos expediente por expediente y, bueno, un equipo de trabajo que terminó redactando un informe que hoy estamos presentando ante la Comisión de la Verdad agradeciendo a la Presidenta la posibilidad, además, de abrirle la puerta a una organización social como la Red de Apoyo que tiene ya, efectivamente, más de 32 años de trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias.